Euronews. Las noticias. Alemania no descarta el sabotaje en el avión de DHL que se estrelló en Vilna en el que un piloto español murió ayer lunes. La ministra alemana de Asuntos Exteriores, Anelena Baerbock, ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que el accidente fuese un ataque híbrido. Saludos y bienvenidos a Euronews hoy. Por su lado, funcionarios lituanos han explicado que la investigación examinará la implicación rusa, pero subrayan que aún no existen pruebas. Mientras, en Estados Unidos, Trump amenaza con aranceles a China, México y Canadá si no frenan la inmigración ilegal y el tráfico de drogas. Los futuribles aranceles podrían hacer subir los precios de los alimentos, los automóviles y otros bienes del país. Estas y más noticias en nuestro informativo. Más de mil jóvenes se reunieron en la plaza de la universidad, en el centro de Bucarest, a la banda de Europa, y gritando, Putin no lo olvides, Rumanía no es tuya. Ángela Merkel publica sus memorias y con ellas se enfrenta su legado. Bajo el título Freiheit, Libertad, el libro se publica en 30 idiomas. El primer ministro francés elogia la increíble valentía de Giselle Pellico. La UE y Mercosur más cerca de un acuerdo. Francia intenta buscar una minoría de bloqueo por el posible perjuicio a su ganadería. Israel vuelve a bombardear Beirut mientras el gobierno de Netanyahu negocia un alto el fuego en el Líbano. El acuerdo propuesto con la mediación de Estados Unidos implica que las tropas israelíes se retirarían del Líbano durante un periodo inicial de 60 días. A cambio, Hezbollah dejaría sus emplazamientos al sur del río Litani y serían sustituidos por el ejército libanés. Para Josep Borrell, Israel debe aceptar el acuerdo. Presionemos a Israel para que aprueben la propuesta de alto el fuego hoy. Pero en la visión de los ministros extremistas del gobierno de Israel, están dispuestos a seguir los combates, dispuestos a continuar los bombardeos, y cada noche Beirut está bajo el bombardeo a civiles. Mientras tanto, el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, también instó a Israel a aceptar el acuerdo. En su intervención en la reunión del G7, Tajani subrayó este martes la importancia del respeto al derecho internacional. Tenemos una visión común de la situación en Oriente Medio. Trabajamos por la paz y esperamos que pronto podamos llegar a un alto el fuego en el Líbano. Y también trabajamos por un alto el fuego en Gaza, pero también con un ojo puesto en lo que pasará después. La guerra se intensificó en septiembre cuando Israel lanzó ataques aéreos masivos en el Líbano y envió tropas al sur del país. Este lunes, el Ministerio de Salud del Líbano aseguró que los ataques de Israel han matado a 3.768 personas desde que empezaron a bombardear territorio libales. El Parlamento Europeo reafirma el apoyo de Ucrania mientras Rusia entrena a tropas norcoreanas. El Pleno condenó la cooperación militar entre Rusia y Corea del Norte durante el debate en el Parlamento Europeo en Estrasburgo este martes. Pidieron a la UE que intensifique el apoyo a Ucrania, político, financiero, militar y de ayuda humanitaria. Sabemos que el nivel actual de ayudas sigue siendo insuficiente para inclinar la situación en el campo de batalla a favor de Ucrania. Sabemos que Rusia ha puesto toda su economía en pie de guerra y cuenta con el respaldo militar de Corea del Norte e Irán, así como el importante apoyo de China. Tenemos que intensificar nuestra ayuda. Distintos países de la UE han debatido planes para impulsar las inversiones en defensa en Ucrania durante los próximos meses. La mayor incertidumbre está en el papel del gobierno estadounidense con Donald Trump al frente a partir de enero. Gracias por ver el video. Los franceses creen que les han robado las redes sociales y quieren enviar una señal de alarma a los partidos políticos para que se involucren y evitar que Giorgescu gane. Negando acusaciones de extremismo, Giorgescu hizo declaraciones sobre los valores europeos, pero también sobre la neutralidad subyacente. Se me acusa de extremismo, de conexiones con países cercanos o lejanos. Pero es falso, totalmente falso, porque estoy enteramente dedicado, con todo mi corazón y con mi vida, al pueblo rumano. Oriente u Occidente no existe. Lo único que debe existir para nosotros es Rumanía y la paz de nuestro país. Nuestra estabilidad social y económica podría venir de una neutralidad necesaria. Esta es la novena elección presidencial desde la revolución de 1989 y en esos 35 años, Rumanía solo ha tenido cuatro presidentes. Con la segunda vuelta, el 8 de diciembre, Giorgescu se enfrentará a Elena Lasconi, líder del partido Salvar la Unión Rumanía, que clasificó segunda con el 19% de los votos. Uno de ellos será el quinto nombre que dirigirá el país. Ahora debemos preguntarnos seriamente. Si esto fue un accidente, o bien si después de lo ocurrido la semana pasada, no se trata de otro ataque híbrido. Esto demuestra los tiempos volátiles que vivimos en el centro de Europa. Las causas del accidente siguen sin conocerse, mientras se lleva a cabo una investigación. Las autoridades lituanas dicen que no descartan algún tipo de sabotaje, pero recalcan que actualmente no hay pruebas concretas. En declaraciones con medios locales, expertos en aviación aseguran que no notaron nada anormal en las comunicaciones entre la tripulación y la torre de control. Parece que era una situación rutinaria desde la perspectiva de la tripulación. Una comunicación rutinaria entre el controlador aéreo y el piloto. No declararon ninguna situación de emergencia y no hablaron de ningún fallo técnico o incendio. Funcionarios españoles y alemanes colaboran con las autoridades lituanas en la investigación. Merkel ha publicado sus comentadas memorias. En ellas habla de sus años al frente de Alemania como locomotora de Europa y de sus vínculos con Rusia. Nuestra corresponsal, Diana Resnick, ha hablado con una periodista experta en la política de la excancillera alemana. Angela Merkel publica sus memorias y con ellas se enfrenta a su legado. Bajo el título de Freiheit, Libertad, el libro se publica este martes en 30 idiomas, incluido el español. Para muchos es el libro del año. Merkel reflexiona sobre sus tres lustros de mandato y defiende sus controvertidos lazos con Rusia. O cuando vetó la adhesión de Ucrania a la OTAN en 2008 o su política migratoria de 2015, conversamos con la periodista Ursula Weidenfeld, autora de una biografía sobre Merkel. En cuanto a Rusia, la crisis no ha hecho más que empezar. El principio político de Angela Merkel era actúo cuando puedo y no cuando quiero. Merkel era una canciller pragmática, explica Weidenfeld. Su actitud tranquila es muy distinta de la del actual candidato a canciller de la CDU, Friedrich Merz, al que se considera demasiado impulsivo. Tiene algunas cualidades que hay que tener si quieres llegar a ser canciller. Tienes que desearlo con todas tus fuerzas. Tienes que hacerte valer frente a los demás. Y Friedrich Merz lo ha intentado hasta el sacrificio. Weidenfeld reflexiona sobre los años de Merkel en el poder y teme un retroceso más patriarcal si Merz gana las elecciones de febrero. Puede que haya una distribución completamente diferente del papel que deben jugar hombres y mujeres en la política. Creo que se puede ver una tendencia en contra de las mujeres en los puestos más altos, no solo en Alemania, sino también en Europa y en todo el mundo. La tendencia, una vez más, es contra las mujeres o las mujeres en altos cargos. Y puede ser algo que también ocurra en Alemania. Angela Merkel no fue innovadora. Se centró en los deseos de sus votantes. Crecimiento, prosperidad y nada de cambios. Anhelos que siguen vigentes hoy en día frente a la crisis y la agitación. Quizá la CDU utilice esta fórmula de éxito probado en su campaña electoral. Diana Resnick, de Berlín, para Euronews. El primer ministro francés ha elogiado a Giselle Pellicot por su increíble valentía el mismo día en que la Fiscalía ha pedido la pena máxima para su ex marido Dominique, quien admitió haberla drogado, violado e invitado a decenas de hombres a violarla mientras estaba inconsciente. El primer ministro también ha anunciado que el gobierno asignará fondos adicionales para apoyar a las víctimas de violencia doméstica. Los fondos asignados por el gobierno a la ayuda médica de urgencias se incrementarán este año, con más de 7 millones de euros de financiación adicional. Desde el año pasado, las víctimas de la violencia doméstica tienen derecho a una ayuda económica para poder abandonar rápidamente su hogar, buscar refugio y cubrir sus gastos diarios. A finales de 2025, las mujeres podrán presentar denuncias en todos los hospitales franceses en los servicios de urgencia o ginecología. El juicio ha atraído la atención internacional y ha convertido a Pellicot en un icono para los activistas que luchan contra la violencia sexual. Con pancartas y bengalas de humo violeta, decenas de activistas feministas realizaron una jaca mientras se celebraba el juicio en Aviñón. El acuerdo entre la Unión Europea y los cinco países sudamericanos de Mercosur entra en su recta final tras casi un cuarto de siglo de conversaciones. La Comisión Europea quiere acabar antes de fin de año este tratado de libre comercio negociado desde 1999, pero se produce un enfrentamiento entre capitales europeas donde Francia encabeza la revuelta contra este texto final. La ganadería europea es el motivo. Sabemos que Francia está claramente en contra y otros países tienen reservas. Y aquí es más por razones agrícolas, ya que vamos a importar carne de vacuno, lo que podría poner en peligro la ganadería europea, especialmente en esos países. El acuerdo prevé cuotas para las importaciones en la Unión de Productos Agrícolas como 99.000 toneladas de carne de vacuno sujetas a derechos de aduana del 7,5% y 180.000 toneladas de aves de corral exentas de impuestos aduaneros. Sin embargo, París argumenta que los productores sudamericanos no respetan los mismos niveles sanitarios y medioambientales que Europa. Una quincena de países de la UE apoya el Tratado de Libre Comercio con Mercosur. Alemania, por ejemplo, tiene un interés propio, ya que espera aumentar las exportaciones gracias a este acuerdo y otros países también, como España. Por lo que respecta a Alemania tenemos claramente exportaciones de automóviles, farmacéuticos y pesticidas. Y en el caso de España hay exportaciones agrícolas de alto valor añadido, como el aceite de oliva o el jamón serrano. El acuerdo prevé la eliminación de derechos de aduana en América del Sur sobre exportaciones europeas como automóviles, repuestos, maquinaria y productos farmacéuticos para llegar a un mercado de más de 260 millones de consumidores. Berlín y Madrid pueden contar con el apoyo de Finlandia, Dinamarca, Croacia, República Checa e incluso Suecia, pero frente a esta alianza París espera reunir a una minoría de bloqueo buscando el apoyo de países actualmente indecisos como Polonia e Italia. Para ello Francia debe convencer a otros tres países miembros cuya población combinada represente más del 35% de la población de la Unión Europea. Las fuerzas rusas siguen haciendo avances tácticos significativos en la región occidental de Donetsk y están cada vez más cerca de rodear Bélica Novosilka y avanzar y lograr importantes líneas de comunicación terrestres ucranianas que abastecen el resto de la región occidental de Donetsk y se adentran en las regiones orientales de Denipro, Petrovs y Zaporilla. Imágenes geolocalizadas indican que las fuerzas rusas están avanzando hacia las afueras orientales de Bélica Novosilka, justo al este de la zona fronteriza entre las regiones de Donetsk y Zaporilla. Las tropas de Moscú también siguen esforzándose por eliminar esta pequeña zona al sureste de Kurahov y al noreste de Bledar. El Instituto para Estudio de la Guerra evaluó previamente que el mando militar ruso tiene varias posibles acciones en este sector del frente y dos de ellas son más probables. Pueden empujar al oeste por la carretera hacia la línea Andritka desde Kurahov. Se han tomado posiciones a lo largo de la carretera. Los recientes avances rusos hacia el centro de Kurahov colocan a las fuerzas rusas a unos 15 kilómetros al este de Andritka. Esto daría a las fuerzas rusas una posición más fuerte desde la que rodear la cadena de asentamientos a lo largo de la carretera al noroeste y noreste de Bledar. Podrían continuar también avanzando hacia el oeste por la carretera hacia Andritka mientras atacan la zona al noreste de Bledar a lo largo de la carretera Upenipska-Hanitska-Romanitska tratando de forzar a las fuerzas ucranianas a retirarse hacia el oeste para evitar el cerco. Tal maniobra podría permitir a las fuerzas rusas apoderarse de posiciones tápticas en la zona y cambiar la línea del frente desde Somsimka hasta Konstantinopolsky situando a las fuerzas rusas a unos 23 kilómetros al este de la frontera Donetsk-Denipropetrovsk. El Instituto para el Estudio de la Guerra señala que los avances rusos en el oeste de Donetsk no significan automáticamente el colapso de la línea del frente ucraniana. Pero los avances de Moscú aquí pueden llegar a ser operativamente significativos si el mando ruso explota adecuadamente estos recientes éxitos tácticos. La bicicleta puede ser un medio de transporte ecológico y respetuoso con la salud, del que muchos disfrutan. Sin embargo, 2023 fue un año difícil para la producción de bicicletas en la Unión Europea. Según Eurostat, la producción se redujo un 24% en comparación con 2022, alcanzando solo 9,7 millones de unidades. Si bien los Países Bajos y los nórdicos son conocidos por su cultura ciclista, Portugal lideró la producción de la Unión Europea con 1,8 millones de bicicletas. Seguido de Rumanía con 1,5 millones de unidades. Italia con 1,2 millones y Polonia con 800.000. A pesar de sus esfuerzos, 14 de los 17 países de la Unión Europea registraron descensos, siendo Rumanía el que sufrió la mayor bajada. Produjo un millón de bicicletas menos que el año pasado. A pesar del descenso, la Unión Europea firmó la Declaración Europea sobre el uso de la bicicleta para dar forma a futuras políticas e iniciativas. Y muchos elogiaron la medida como un hito histórico. ¿Qué sabemos sobre el arsenal nuclear ruso? El presidente Putin ha cambiado la doctrina nuclear rusa bajando el listón para el uso de armas nucleares en respuesta a una agresión. ¿Pero qué sabemos del arsenal nuclear de Moscú? Se calcula que Rusia tiene unas 5.580 cabezas nucleares. Esto supone cerca de un año. 47% del total mundial. Pero solo alrededor de 1.710 de ellas están desplegadas. La mayoría se encuentra en bases terrestres, mientras que otras están en submarinos de misiles balísticos y otras en bombarderos estratégicos. Es un porcentaje mayor que las 1.670 desplegadas por Estados Unidos. Por lo tanto, ambas naciones tienen la capacidad de destruirse mutuamente varias veces. Desde que Putin aprobó cambios sobre la doctrina nuclear de su país el pasado 19 de noviembre, las circunstancias por las que Rusia puede lanzar un ataque nuclear han cambiado. Moscú considerará desde ahora utilizar armas nucleares si un enemigo ataca su territorio con armas convencionales como misiles de crucero, drones y aviación táctica. Esto incluye un hipotético ataque de un estado sin capacidad nuclear que actúe con el apoyo de estados que sí la tengan, como Ucrania. Un ataque a Bielorrusia también justificará una respuesta nuclear por parte de Moscú. Estos cambios se presentaron en septiembre, pero Putin los aprobó inmediatamente después de que Ucrania recibiera autorización para utilizar misiles de largo alcance suministrados por Estados Unidos para atacar territorio ruso. Aunque existen tratados para restringir el desarrollo de armas nucleares, estos se han erosionado recientemente. Los expertos coinciden en que las maniobras de Putin sientan un peligroso precedente y aumentan la probabilidad del uso de armas nucleares. Hasta aquí las noticias pueden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales y nuestra página web. No olviden seguirnos en el canal de YouTube para no perderse ningún Euronews hoy. Les recomendamos además que se descarguen nuestra app para estar al día de todo lo que ocurre tanto en Europa como en el resto del mundo. Les dejamos ahora con el vídeo No Comen del Día, en el que podrán ver el rescate de varias personas tras unos fuertes desprendimientos de tierra en Bolivia. Buen día y buena suerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!